Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua reporta aumento de casos de COVID-19 en la última semana. El Fondo Monetario Internacional mejora los pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto de Nicaragua. 28 fallecidos y miles de damnificados dejó el huracán Julia en Centroamérica. La Comisión Nacional de Productores de Azúcar dio a conocer que tras el paso del huracán Julia, este sector registra afectaciones leves y una de ellas es que habrá un descenso en la producción, ya que habrá menos azúcar acumulada en las cañas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.